La falta de empleo bien remunerado para médicos y enfermeras especialistas genera la migración de personal altamente calificado hacia el extranjero, ya que estos profesionales no encuentran trabajo en la zona sur de Tamaulipas, esto pese al déficit de empleados de la salud que hay en la zona. Nuestras universidades cada año gradúan muchos médicos, gradúan muchas enfermeras, pero pues con la expectativa de que no tenemos empleados, no hay empleo. La obra es muy barata, se ha disminuido el campo operativo por la economía, pero en el extranjero, claro, la gente busca las opciones para irse y eso es bueno. Hay un total de 150 plazas de enfermeras y 80 más de especialistas médicos que están pendientes por cubrir en el Hospital Carlos Canseco de Tampico, y los egresados de universidades locales buscan como primera opción ser contratados en Canadá o en Estados Unidos. Estamos pendientes, yo creo que de enfermería más o menos estamos con unas 150 plazas todavía por cubrir, y eso pues bueno, sí tenemos el desabasto de la falta de personal. Uy, hablando de médicos, yo creo que ahí va el parejo, más o menos yo creo que unos 80 especialistas más o menos estaría bien para cubrir toda la deficiencia de personal. De esta manera, las pocas oportunidades de trabajo los aleja de la zona sur de Tamaulipas. En el 10.1 encontraste la noticia.